Bueno, Marco, muchas gracias por sumarte a este nuevo goceo de consultoría y capacitación. La primera consulta, estamos en una coyuntura, vamos a decir desafiante, ¿no? ¿Cómo viene el nivel de demanda de las líneas de formación y de capacitación en grado y en posgrado por lo que están viendo en la Pascal? Bueno, gracias primero por el espacio. No me acuerdo de épocas tranquilas ya. Sí, se hace bastante que son desafiantes, ¿no? Por eso ya los desafíos son parte del entorno, del paisaje. Nosotros tenemos todos los niveles universitarios, pregrado, que son tecnicaturas, grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, posgrados, especializaciones, maestrías y doctorado. Bueno, tenemos un doctorado en derecho flamante que explotó, tiene 80 alumnos que acaban de empezar. Estamos muy entusiasmados con eso, porque por ser una universidad joven y tener un doctorado que sea tan reconocido, vino con una acreditación directa de Coneo, sin ninguna observación. Estamos muy entusiasmados con eso, en una línea el derecho que en nuestra universidad es muy fuerte. Bajando niveles en los posgrados, también hemos crecido muchísimo en la cantidad de oferta, particularmente en la escuela de negocios, que es un poco de más interés para este ecosistema de negocios. El MBA se consolida, ahora estamos programando el viaje a Barcelona, que hacen todos los años nuestros estudiantes del segundo año. Hacemos una inmersión en Barcelona, visitando empresas y teniendo seminarios con profesores catalanes. Marcha muy bien, la verdad que se ha consolidado. Y el grado, francamente, ha funcionado este año la demanda muy bien, tanto en la modalidad virtual, que prácticamente el 80% de nuestros estudiantes están en esa modalidad en todo el país, y sorpresivamente en el campus también. La verdad que venía a mesetado años anteriores y ha despertado en varias carreras que, bueno, las ingenierías, altísima demanda, diseño gráfico, varias carreras, comunicación audiovisual. Estamos muy diversificados y eso ha ayudado a que la respuesta sea muy positiva. En el campo más de corporativo de las empresas, yo creo que hay una pausa, hay mucho interés, hemos hecho muchísimas cotizaciones en lo que va del año, propuestas, diseños para capacitación a medida de corporaciones, empresas, incluso el sector público, pero la decisión se está dilatando. Ahí un poco miramos, miran las empresas, ¿no? Un poco más la macro y el clima y ahí después arranca, ¿no? Sí, sí. Venía pasando los años anteriores con el tema de la inflación. Los presupuestos de las compañías se hacían en noviembre, no servían para nada. En enero, febrero, esperaban las negociaciones salariales de marzo y empezaban a tomar las decisiones de formación. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Digamos. Es así. Hoy el componente de la inflación, todos esperan que se desacelere el impacto. Pero en los hechos, en la economía real, hoy los impactos son fuertes. Está retraída la demanda con quienes trabajamos, sector que sea, está en crisis o en alerta al menos. Entonces creo que el segundo semestre se va a despertar con todos estos proyectos que están latentes. Para algunos analistas se ve una recuperación en B, ¿no? A lo mejor viene eso. Desde junio, julio, una recuperación que podría igualar la caída. Sí, sí. Esperemos que ese pronóstico se cumpla. Te digo que en lo que hace educación, Argentina, la clase media, la clase trabajadora, es un valor social muy fuerte. Entonces, en el presupuesto familiar, en el presupuesto de la empresa, en el presupuesto individual, la formación está en el tope de prioridades. Entonces te diría que las postergaciones de consumo son de otras actividades y no tanto de educación. En coyuntura de crisis, por ahí cortas otras cosas y no... Exactamente. Incluso en crisis hay una necesidad de estar mejor preparado para afrontar la crisis, formarte, tener más empleabilidad. Y hoy las presiones de la especialización, de la actualización, son tremendas. Bien, claro. Si vamos al campo de las tecnologías, hay una ebullición completa, brutal de la inteligencia artificial, que es transversal a cualquier actividad. Estés en el campo del derecho, en una industria, en una empresa de servicios, les pega a todos y hay como... ¿Están ustedes con... ¿Han incorporado oferta académica vinculada o que vaya dialogando con la inteligencia artificial? Nosotros en el año... Ya en el año 2018 definimos una estructura estratégica que tiene cinco pilares. En realidad son tres pilares y dos variables transversales. Las transversales son la sostenibilidad y la internacionalización. Bien. Y en los verticales uno de ellos es todas las competencias digitales. El otro es las competencias soft, las blandas, las actitudinales, de conducta. Y una de las más importantes es la disciplinar, la vertical disciplinar. Entonces, si estás en el campo de la gestión del management, procuramos que los contenidos de management sean los últimos, los más pertinentes, los más actualizados. Pero ese egresado, ya sea de un programa de educación, cuando tiene una diplomatura, un posgrado o una licenciatura, tiene que tener componentes de soft skills y de digital skills. Este es un esquema que lo trabajamos mucho desde siempre, pero particularmente desde el 2018. Hay una estrategia volcada a eso. Entonces, hemos creado una digital skills academy. La soft skills academy tiene más de 25 programas hoy donde inteligencia artificial es protagonista. Pero ciberseguridad, temas de programación, internet de las cosas, visión artificial, todas las tecnologías de la industria 4.0. Y la soft skills academy, bueno, los clásicos, liderazgo, trabajo en equipo, negociación. Y los nuevos, que están en la frontera, metodologías ágiles. Es duro, es metodológico, pero necesitas trabajar con los equipos cuestiones soft. De estrategia, de comunicación en los equipos, para que esta agilidad se imprima. Y otros, seguimos muchos rankings de la Organización Internacional del Trabajo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del World Economic Forum, que rankean cuáles son las competencias soft demandadas por las empresas en el mundo. Bien. Entonces, por ejemplo, aprendizaje activo está en el top 3 hace varios años. ¿Qué quiere decir eso? Que los profesionales, los colaboradores de tu compañía, tienen que tener una actitud y una aptitud para aprender de manera autónoma todo el tiempo. Y no estar, digamos, pasivamente esperando la capacitación que le vamos a ofrecer. Bueno, esa es una competencia blanda de las más buscadas. Que tengas autonomía a la hora de aprender permanentemente. Bien, bien. Vamos un poco a Escuela de Negocios. ¿Cómo se está nutriendo esa oferta? ¿Qué novedades hay en ese espacio? Bueno, esto un poco en línea con lo anterior. Lo que estamos haciendo hoy es combinar la Digital Skills Academy con la Soft Skills Academy y generamos programas que tengan estos dos componentes. más el componente industrial. Por ejemplo, hicimos un programa muy interesante para Estelantis o para la caja de jubilaciones de la provincia o para Montironi. Bueno, para compañías de diversos sectores. Entonces, combinamos actividades, conocimientos propios de la actividad. Montironi, netamente comercial. competencias blandas, competencias blandas de las distintas posiciones que toman estos programas y competencias digitales, un poco para abrir el panorama de cómo impacta la transformación digital en esa industria. Esa es una lógica que está funcionando muy bien, además de los programas que aparecen habitualmente en la agenda en nuestra universidad que siempre tienen rasgos de innovación. Tenemos muchos programas de gestión omnicanal de la atención al cliente. Toda la línea de lo digital en marketing y estrategia es muy fuerte. Mencionamos metodologías ágiles, ciberseguridad. Project management parece un clásico, pero está más vigente que nunca. Hay como una transversalidad muy fuerte. Empezó en las áreas más de tecnología. Ya se fue trasladando todo. Marco, bueno, como para ir cerrando, ¿cómo están trabajando la oferta, imagino, un poco híbrida de la comunicación, de la formación entre lo que son las clases virtuales a distancia y lo presencial? Bueno, nosotros abrazamos la educación virtual en el año 97, 98. Empezamos a hacer las primeras exploraciones. Ya en el 2000 teníamos cinco carreras completas y 100% a distancia. Esto nos permitió absorber muchísimo aprendizaje, no te diría tanto tecnológico, sino metodológico, de cómo trabajar la educación virtual. Nos inspiramos en varios modelos exitosos en el mundo. Y no, obviamente, en pandemia, lo que fue una crisis para la mayoría de las universidades, nosotros fue un switch que demoramos exactamente 10 días en acomodar, porque teníamos todo preparado a nivel de materiales, la preparación didáctica de esos materiales, que es muy distinto a la sincronía en Zoom, muchas horas de la clase reemplazando el aula por la pantalla. Correcto. Hoy tenemos todo el abanico de metodología, netamente presencial, 100%, y la 100% virtual, como te digo, basándonos en mucha producción de contenidos significativos. Tenemos un equipo de 30 personas, de pedagogos, especialistas en comunicación, especialistas en didácticas para la virtualidad, tecnologías educativas que se combinan allí, para que el alumno, desde su parte, maneje un proceso autoadministrado, con mucho soporte de tutores. Gracias, Marcos, por el tiempo. Éxitos en el año académico. Muchas gracias por el tiempo y por la contribución que ustedes hacen al ecosistema de empresas.